Ok amigos, si seguimos en el horario de colación, ah no, no lo sabe, no lo sabe, claro, porque estamos en el horario de colación de nuestra participante el día de hoy que la pillamos trabajando primero acá en una conocida farmacia, después le dieron media hora de colación nomás a la Roxana y más encima ya tiene casi las 5 lucas en su bolsillo que las tengo acá. ¿Las quiere contar las 5 lucas, sí o no? Porque hay unas que dicen que es mala suerte, otras que dicen que sí es buena suerte, ¿usted qué dice? Sí, la plata llama la plata. Y entonces cuenta las 5 lucas, vamos a ver si están las 5 lucas ahí para que la gente ya las vaya contando. 1, 2, 3, 4, 5, espectacular, que pueden ser suyas, claro, pero ahora no son mías, ojalá fueran mías, son del canal, pero pueden ser tuyas. Así que atento que vamos a ir de inmediato con la pregunta, esta es por, lo sabe, claro que sí, esta es por lo sabe por 4.000 pesos, o sea otra lucita más que aseguraría ya 4.000 pesos. Recuerda que si se equivocan o si alguien no te ayuda a ganar, hasta ahí nomás llegamos con las lucas. No hay un piso, el único piso son las 5 lucas, ¿ok? Ya, ahí está. Oye, nuestra amiga anda... Lo sabe. Por lo sabe, claro que sí, anda medio cansada nuestra amiga porque estaba trabajando y me comentaba en la colación, así que anda medio cansadita, así que la entendemos, pero ya te vas a ir con 5 lucas para la casa. Vamos a ir por la pregunta, por lo sabe, por 4.000 pesos, dice, ¿en qué continente se encuentra el río Amazonas? Por lo sabe, y alguien que te ayude, mayor de 18 años, atención, señoras y señores, vamos con la Roxana a buscar. Vamos a ver por acá. Caballero, ¿le puedo pedir un favor? No, el caballero no es sordo, me parece, ni miró nada, pero igual tenemos harta gente, así que sigamos buscando, ¿quién puede ser? Roxana, ojo, ¿podemos caminar para acá? Sí, ¿puede ser? Ya, caminemos para acá entonces. Tenemos todo Taika para recorrer. Atención, que ya vamos por los 4.000 pesos, así que estamos casi, casi listos para regalarte las 5 lucas, ¿eh? Así que atentos, ojalá que te las puedas ganar, mayor de 18 años, que te ayude. Y en esta ocasión a llegar a las 4.000 pesos, vamos a ver con la Roxy. Roxy, ¿te dicen Roxy, o no? Sí, mis compañeros. Mis compañeros de trabajo, qué buena, ¿eh? Vamos a ver, ¿a quién le preguntamos? Tienes que tener ojo a quién le preguntas, puede hacerte ganar o perder, así que vamos a ver, vamos a ver por dónde, por dónde. Alguien que tenga cara, en este caso, de saber, claro, tú no le puedes decir nada. No, estoy mirando. Es difícil, ¿eh? Alguien que tenga cara de saber. Cara de, 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 de intelectual, que le guste la geografía, tal vez. Vamos a ver quién puede ser con la Roxy, para que se lleve las 5 lucas el día de hoy, yo creo que te las gané, Roxy, en serio. Para que las comparta con su familia, para que salgan, para que hagan una oncecita rica. ¿Cómo le puedo pedir un favor? ¿Aca? ¿Sí, él? Sí, ya. ¿Algún caballero, alguna señora por acá? ¿El caballero? ¿El caballero? ¿Qué le pasó de ahí para allá? ¿A quién? ¿Quién puede ser? Cuidado, cuidado. ¿Sí? Busquemos gente, donde sea. Busquemos gente, ya. Busquemos, porque aquí no está pasando mucha gente, así que busquemos más personas, a ver, que le puedan ayudar a la Roxy. Si está por los 4.000 pesos, la pregunta ya la formulamos. ¿Es joven acá? ¿Sí? ¿Joven? ¿Acá? ¿Joven, un segundo? Sí. Hola, ¿cómo te llamas? Cristian. Cristian. ¿De qué talco, no? Ah, no, no se ve de talco. ¿De dónde, ne? Cauquenes. De Cauquenes, Cauquenino, un saludo grande para la gente de Cauquenes. ¿Con quién anda, compañero, oye, o no? Sí. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? ¿Quién es? La bolola. La bolola, eh. Venga, tráiguela para acá, estamos para la tele. Oye, mira, te cuento, nuestra amiga está participando para ganarse 5 lucas en un programa de concurso. Te elegí a ti para que le ayude a ganar esas 5 lucas. ¿Vale? Yo te voy a hacer una pequeña pregunta y tú la respondí y ahí vamos a irse a la gana o no. Ya. Ya. Nuestra amiga Roxana mirando para la cámara y yo le hago la pregunta a mi compadre acá. ¿Su nombre lo dejo? Cristian. El Cristian. De Cauquenes. Vamos a ver, ¿cómo es para la...? No, le voy a hacer la pregunta nomás. Sí, le voy a hacer la pregunta. ¿En qué continente se encuentra el río Amazonas? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Así se llama el programa? ¿En qué continente? ¿En qué continente se encuentra el río Amazonas? Mira la Roxana cómo se mueve para todos lados. Mire para la cámara no más Roxana. Sin soplar. Atención, mire el autobano, autobano, autobano. ¿Respuesta? África. África. Y la polvole se ríe. Mira, muestra la polvole. África. África. ¿Estás seguro? ¿Respuesta definitiva? ¿Europa o África? Mira, compadre, le cuento que el río Amazonas está en América. Acá, Brasil, por ahí, China, Amazonas. Respuesta incorrecta, compadre. Así que lamentablemente le hiciste perder 5 lucas a nuestro amigo. Oye, ¿le hiciste perder 5 lucas? ¿Qué le podés decir ahí? ¿Qué le podés decir ahí? ¿Qué le podés decir ahí? Ya compadre, muchas gracias. Que le suene bien, ¿ah? Chao, que estén muy bien, ¿ah? Oye, dijo África. ¿A dónde? ¿Tú te lo sabías, no? ¿Tampoco? ¿Tampoco? Bueno, yo me lo sabía porque la tenía acá, no más. Oye, América, en América estás Amazonas. Tenemos un comodín en todo caso, no está todo perdido. Así que tenemos un comodín para que sigas participando por estas 5 mil pesos, ¿ok? Estamos ahí, a punto de ganar las 4 lucas. ¿Tienes a quién llamar por teléfono en tu agenda telefónica? ¿A quién hay alguien que te ayude a responder esta pregunta correctamente? Para que la producción se comunique con ella o con él y te ayude. ¿Sí? Ya, ¿a quién podríamos llamar, por ejemplo? A mi esposo. A su esposo. Ya, perfecto. ¿Cuántos años con el esposo? 10. 10 años. Oye, ¿qué más me dicen que son ustedes? No, pero tú no lo llames, lo llamamos nosotros. Sí, así que dan el número a la productora por acá y nos comunicamos. ¿Cómo se llama tu esposo? Mauricio. Mauricio, ya, nos comunicamos con Mauricio. Mientras ustedes se comunican con Mauricio, yo me quedo comentándole a todos los amigos. Mira, por allá, pasa y dale el número ahí a la secretaria que la tenemos por este lado. La vamos a depilar a la secretaria, sí, porque no anda muy chica hoy día. Oye, recuerden, chiquillos, que estamos en el Lozado, ¿no lo saben? Y comuníquense con nosotros a nuestro correo electrónico. Yo se lo he estado diciendo. Hay muchos saludos por ahí. Saludos a la gente de San Javier, de Talca, de Villalegre. Saludos a los colectiveros, a la locomoción colectiva. ¿Lo sabe? ¿No lo sabe? Arroba canal 30.cl. Estamos listos con Mauricio. Vamos a ver, póngale al taboz. Mauricio. Chacón. Chacón. Vamos a ver con Mauricio Chacón. Para acá, para el solcito. Aló, don Mauricio. Hola, mira, estoy con tu esposa Roxana por acá, que está participando en un programa de televisión. ¿Cómo estáis, Mauricio? Muy bien. Bien, ¿qué estáis haciendo tú a esta hora, Mauricio? Trabajando. Trabajando. Mira, te voy a quitar un segundito porque tu señora esposa está a punto de ganarse 5 lucas y te eligió a ti para que la ayudes a ganarse 5 lucas. Yo te voy a hacer una pequeña pregunta, ¿vale? ¡Ayúdame! Ayúdame, dice por ahí, como que se la tuviéramos secuestrada. Ya, Mauricio, atención, la pregunta dice así. ¿En qué continente se encuentra el río Amazonas? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿En qué continente se encuentra el río Amazonas? ¿En qué continente se encuentra el río Amazonas? ¿Está corriendo el tiempo, Mauricio? ¿Qué te va a contar dónde va a faltar la cabeza? ¿Qué? Vamos, Mauricio, está corriendo el tiempo. En el continente ¿cuánto? El río Amazonas. El río Amazonas. ¿En qué continente? 5 segundos. En el continente americano. Americano. Respuesta correcta, compadre. Le acabas de ayudar. Dígale algo, dígale para nada. Bien, gracias, mi amor. Eso, bien. A la noche va a tener su merecido, compadre. ¿En qué? ¿A dónde está concursando? En Canal 30. Ya, amigo mío. Un saludo, un abrazo. Ahí está. Oye, ¿te ayudó? ¿Te ayudó a zafar de esta? Así que ya tenemos cuatro luquitas ya. Casi, casi, casi en el bolsillo, amiga mía, Roxana. Así que nos vamos a ir de inmediato con la última pregunta. Esa era por lo sabe. Atención que ahora nos vamos por no lo sabe. Y la pregunta dice así. Atención. Atención. Por no lo sabe y por los 5 mil pesos. Con la cara de felicidad de nuestra amiga. ¿De dónde, amiga? De Maule. De Maule. No le habíamos preguntado eso. Un saludo grande para la gente que nos ve en Maule también. Oye, sí. Villa Don Ignacio. Un saludo tremendo y grande para todos los televidentes. La Florida también. Así que un tremendo saludo para todos los chiquillos que nos ven allá. ¿Ustedes de qué sectores de Maule? De Carlos Ibáñez. De Carlos Ibáñez. Así que un saludito grande también para ellos. La pregunta final. Atención. Redoble de tambores en el estudio. Porque la pregunta dice así. Por no lo sabe y por los 5 mil pesos. ¿Quién fue? El primer rector de la Universidad de Chile y redactó el Código Civil en 1855. Cuidado, ¿eh? Cuidado que una persona bien conocida en cuestión no lo crea. Así que busquemos a una persona que le haga ganar las 5 lucas al día de hoy. Atención. Que estas 5 lucas se pueden ir súper rápido. Busquemos, busquemos, busquemos. Por acá. No. La señora. ¿Quién puede ser? El caballero. El caballero. Por acá. Caballero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Le hago una consulta. Uy, me dejó ahí. Oso. Busquemos a otra persona. Roxana. Está ahí, pero a punto de ganar o perder las 5 lucas. Mira, para allá hay más gente. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ya estamos casi listos con la media hora de colación. Sí, pues. Oye, pero. Estoy en la hora. ¿Qué oportunidad de ganarse 5 lucas en la hora de colación no la tiene cualquiera? ¿A dónde? ¿Para allá? ¿Para acá? Para ese lado. Vamos a ver. La gente como que nos quiere ayudar. Sí, a ver. Caballero, ¿nos puedo ayudar con una pregunta? No. Ya. Busquemos a otro. ¿A otro? ¿A otro? Es cortito. Es cortito. Sí, ¿a usted? Ya. ¿De lo que está? Una pregunta de un programa de concurso. Que ella está a punto de ganar el programa de concurso. Una respuesta cortita que usted me dé. ¿La quiere ayudar? Sí o no. ¿Sí o no? Como que sí. Como que no. Mira la cara. La señora. Sí, no sé la respuesta. Es un programa de concurso donde usted puede ayudarla o hacerla perder. Mira esa cámara, amiga mía. ¿Cuál es su nombre? Elizabeth. Señora Elizabeth. ¿De acá de Talca? ¿Anda comprando? No, anda pagando. Anda pagando. Sí, lo típico de todos nosotros que tenemos que pagar a fin de mes. Mire, le voy a hacer una pregunta cortísima para que nuestra amiga se gane o pierda los cinco lucos. Depende de usted, amiga mía. Así que, amiga Elizabeth, la pregunta dice así. Atención. ¿Quién fue el primer rector de la Universidad de Chile y redactó el Código Civil en 1855? ¿Algún nombre? No sé, pues va a perder. Pero ella había apostado porque usted no se lo sabía, así que acaba de hacerle ganar las cinco lucas a nuestra amiga. Así que déme la gracia. Ahí está, amiga mía. Muchas gracias por participar. Sí, le cuento quién era. Mire, esa era Andrés Bello.